Mira beba, te acuerdas de esa noche que, ja, la pasamos bien, pero el destino, me hace pensar que, me hace pensar que. Eres como un sueño imposible que se haga realidad, todas las noches me invento contigo una historia hermosa. Eres como un sueño imposible que se haga realidad, todas las noches me invento contigo, verdad. Son muchas las noches que yo paso en agonía, recordándome aquel día en que yo te conocía sin saberlo. Poco a poco tú, mi amor, te fuiste adueñando de mi corazón. Dime por qué tú te me fuiste, dime por qué tú me dejaste. Te llamaba, te llamaba y tú nunca a mí me contestabas sin saberlo. Poco a poco tú, mi amor, te fuiste adueñando de mi corazón. Cómo explicarle a mi corazón que ya no quieres nada. Cómo decirle a mis sentimientos que por mí tú no sientes nada. Solo basta un instante para que te robaras mi corazón, pero lástima que tú lo tomaras como un momento de lujuria y pasión. Eres como un sueño imposible que se haga realidad, todas las noches me invento contigo, verdad. Historia hermosa, eres como un sueño imposible que se haga realidad, todas las noches me invento contigo, verdad. Entonces dime tú, dime a ti a quién voy a amar, mi alma no se cansará de tanto esperar. Pero cada vez que te veo el flechazo es más fuerte, déjame decirte que te adueñaste de mi mente. Yo no me aguanto más, contigo quiero estar, yo no soy nadie sin ti, no te puedo olvidar, cuánto en aquel lugar pude tu cuerpo sentir. Creo que voy a enloquecer con este amor, eres el tesoro que habita en mi corazón. Ya sabes quiénes somos, Ashita, Manuel Corujo con Héctor Castillo, el que comanda las producciones. De lujo, eres como un sueño imposible que se haga realidad, todas las noches me invento contigo, verdad. Gracias. Gracias. Gracias.